Dice Venimos a cantar Y cantamos la más buena Venimos a cantar Y cantamos la más buena Venimos a tocar Y tocamos la más buena Venimos a tocar Y tocamos la más buena, venimos a gozar Y gozamos la más buena, venimos a gozar Y gozamos la más buena Venimos a cantar Y cantamos la más buena, venimos a cantar Y cantamos la más buena, venimos a tocar Y tocamos la más buena, venimos a tocar Y tocamos la más buena, venimos a gozar Y gozamos la más buena, venimos a gozar Y gozamos la más buena Oye, compay Mira esa linda, que suave el mar Esa prosura Esa prosura Esa prosura Venimos a cantar Y cantamos la más buena Venimos a cantar Y cantamos la más buena Venimos a tocar Y tocamos la más buena Venimos a gozar Y gozamos la más buena Venimos a gozar Y gozamos la más buena Y gozamos la más buena Y gozamos la más buena